Hola, buenas tardes. Nosotros somos Cris y Raúl. Vamos a cantar Traicionera de Sebastián Yatra. Espero que les guste. Para que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejaste manejando solo y triste mujer. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, no me quieres que el amor me negara. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que el amor te negara. Mentirosa, no me importa que el amor te mueras. Sigue bailando reggaetón, no, no. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Solo te importa el pantalón, no, no. Y se te nota desde lejos tu maleta. Mi intención y mi vida no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Me dices que me quieres, si no puedes saber. Me dijiste manejando solo y triste mujer. Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me negara. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que el amor te mueras. Muchas gracias.